Música Cerca de 700 estudiantes de primer nivel participaron en una nueva sesión de Cátedra UIS, en donde conocieron el modelo pedagógico de la Universidad UIS 21. El evento contó con el acompañamiento de Daniel Alfonso Sierra Bueno, vicerector académico de la UIS. Es fundamental para los estudiantes revisar lo que les habíamos planteado en la jornada de bienvenida o inducción para ubicarlos en su plan de estudios, en su cierre de semestre y las perspectivas de matrícula para el periodo 2023-1. Durante la jornada, los estudiantes se mostraron receptivos, argumentan aún sentirse emocionados por haber logrado ingresar a esta casa de estudios. Es un gusto, realmente. Siempre fue mi sueño estar aquí, ingresar, y pues mucho más que fue la carrera que elegí. Entonces, es hermoso realmente estar en la Universidad Industrial de Santander. Durante este encuentro, los nuevos estudiantes conocieron los retos que tendrán que superar en su paso por la universidad. Además de las herramientas a su disposición para alcanzar el éxito académico.